Buenos días, estimados estudiantes, vamos a resolver el manual práctico del curso de álgebra. Practiquemos uno, observa y completa. Vas a escribir la potencia y cómo se lee. Tenemos cinco al cuadrado. Siguiente, siete a la cuarta. Siguiente ejercicio, veinte al cubo. Siguiente ejercicio, nueve a la séptima. Y por último tenemos quince a la uno. Dos, completa. Tenemos en el cuadro, el número, vas a completar la base, exponente, desarrollo, potencia y cómo se lee. Primer ejercicio, cinco al cubo. La base vendría a ser cinco, el exponente, tres. En el desarrollo tienes que multiplicar tres veces la base, cinco. Cinco por cinco, cinco por cinco, es igual a ciento veinticinco, que vendría a ser la potencia. ¿Y cómo se lee la potencia? Cinco al cubo. Siguiente ejercicio, tenemos siete al cubo. Siete vendría a ser la base, el número pequeño vendría a ser el exponente, que es tres. Y en el desarrollo tienes que multiplicar tres veces siete. Siete por siete, siete por siete, es igual a trescientos cuarenta y tres. ¿Y cómo se lee la potencia? Siete al cubo. Siguiente ejercicio, tenemos tres a la quinta. La base es tres, exponente, el número pequeño. Cinco. En el desarrollo vas a multiplicar cinco veces tres. Tres por tres, por tres, por tres, por tres, es igual a doscientos cuarenta y tres. ¿Y cómo se lee la potencia? Tres a la quinta. Siguiente, tenemos ocho al cuadrado. La base es ocho, el exponente dos. En el desarrollo vas a multiplicar dos veces ocho. Ocho por ocho. Y el resultado es sesenta y cuatro. ¿Y cómo se lee la potencia? Ocho al cuadrado. Siguiente ejercicio, tenemos nueve al cuadrado. La base, nueve. Exponente, dos. En el desarrollo vas a multiplicar dos veces nueve. Nueve por nueve. La potencia es ochenta y uno. ¿Y cómo se lee? Nueve al cuadrado. Siguiente ejercicio, tenemos seis al cubo. La base es seis. El exponente es el número pequeño que vendría a ser tres. Y en el desarrollo vas a tener que multiplicar tres veces el número seis. Seis por seis por seis. Es igual a doscientos dieciséis. ¿Y cómo se lee la potencia? Seis al cubo. Y por último tenemos cuatro al cubo. La base vendría a ser cuatro, el exponente tres. En el desarrollo vas a multiplicar tres veces cuatro. Cuatro por cuatro por cuatro. Vendría a ser sesenta y cuatro. ¿Cómo se lee la potencia? Cuatro al cubo. Pregunta tres. Haya la potencia. Tenemos cinco al cubo. Tienes que multiplicar tres veces la base cinco. Cinco por cinco por cinco es igual a ciento veinticinco. Siguiente ejercicio, tenemos siete al a la cuarta. Tienes que multiplicar cuatro veces la base siete. Siete por siete por siete por siete. Es igual a dos mil cuatrocientos uno. Siguiente ejercicio, tenemos dos al a la octava. Tienes que multiplicar ocho veces la base dos. Es igual a doscientos cincuenta y seis. Siguiente ejercicio, tenemos diez al cuadrado es igual a diez por diez, es igual a cien. Tenemos cuatro al cubo es igual a cuatro por cuatro por cuatro, es igual a sesenta y cuatro. Y por último tenemos tres al cuadrado, es igual a tres por tres, es igual a nueve. Muy bien. Cuatro. Hallar el resultado. Tenemos el ejercicio dos a la quinta por tres a la cero por uno a la quinta. Tienes que resolver las potencias. Dos a la quinta es treinta y dos. Por cualquier número elevado a la cero, viene a ser uno. Tres a la cero es uno. Por uno a la quinta siempre va a ser uno. Multiplicas treinta y dos por uno por uno, es igual a treinta y dos. Muy bien. Y por último tenemos el ejercicio diez a la sexta por dos al cubo por cuatro al cuadrado. Diez a la sexta vendría a ser un millón. Diez a la sexta por dos por cuatro al cuadrado, vendría a ser dieciséis. Multiplicas un millón por ocho, vendría a ser ocho millones. Bajas por dieciséis. Multiplicas ocho millones por dieciséis. La respuesta es ciento veintiocho millones. Muy bien. Muchas gracias queridos alumnos por su atención.